Y después de la charla que teníamos con Lucas Durán, nuestro abogado, y después de la charla, me quedé ahí escuchando, porque es interesante. Vamos a la próxima información, ¿tomos con toque con Sofí Pérez? Así es, nos vamos a conectar con Córdoba para ver cómo viene el tema de la variante Delta, que nos tiene bastante preocupados, ya tendremos mucha más información de la mano de Sofí. ¿Cómo estás Sofí? Buenas tardes. Lautaro, Marcelo, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Sofía, muy bien. Contanos un poquito las últimas novedades con respecto a esta situación que estamos viviendo de la variante Delta en Córdoba. Así es, bueno, la última novedad que tuvimos en este fin de semana es que, de las 18 personas ya confirmadas con variante Delta, dos están internadas aquí donde estoy en mis espaldas, en el Hospital de Rawson. Una de ellas es el caso índice, el caso cero, ¿no? Este hombre de 62 años, quien no estaba vacunado porque hace dos meses que estaba en Perú, y según lo que nos comentaba el director del hospital, no había llegado para ponerse la vacuna, y tiene muchas conmovilidades, ¿no? Una persona diabética, hipertenso. Entonces está complicado su estado de salud, neumonía bilateral. General, se encuentra en asistencia respiratoria mecánica desde el día ayer por la tarde. Claro. La verdad que es complicada su situación, es severa esta neumonía que tiene. Sofía, no me estarían dando los números porque hace dos meses yo me puse la primera dosis. Este hombre, si hace dos meses estaba en Perú, pero antes estaba acá en Argentina, no se puso la vacuna hace mucho más de dos meses a los mayores de 60 que le pusieron la primera dosis. Sí, sí, hace bastante, ¿no? No sé cómo será con el tema de si no tiene nacionalidad, todo entendido, que es de nacionalidad peruana, no sé si eso... Pero reside en Córdoba. Claro. A ver. Claro, chicos, claro, Lautaro, residen en Córdoba. Sí, después también se cuestionó si tiene nacionalidad boliviana, también se hablaba, pero bueno, en fin, venía desde Perú, pero vive acá en Córdoba, tiene familia acá en Córdoba. Bueno, esta persona no está vacunada. Y la otra persona que también está internada, pero en este caso, en una sala intermedia, la atención es una mujer que está relacionada con este nexo epidemiológico, quien sí tiene la primera dosis, tiene neumonía bilateral, pero moderada, según también nos informaron desde el hospital. Así que esas son las novedades que hay, ¿no? Estas dos personas internadas de los 18 casos positivos con variante delta en Ciudad de Córdoba. Y recordemos que en el día de hoy se sumó un nuevo caso, un total de 19, sumamos entonces, pero este es un caso de San Francisco, otra mujer que vino del exterior, pero está cumpliendo el aislamiento. Qué bueno. Comunicó ella telefónicamente que estaba sintiendo síntomas con las otras personas que habían llegado también al país. Las otras personas que eran tres vieron positivo también. Se quedó en un hotel de Buenos Aires y ella había dado negativo, por eso volvió a su casa a residir. Y ahí en esos días de aislamiento es cuando empieza a sentir síntomas y se confirma este nuevo caso positivo, sumando un total de 19. Y la novedad, chicos, que fue muy cuestionado, que lo hablamos nosotros el día viernes, es sobre la situación de aquellas personas que vienen del exterior y dónde hacen el aislamiento, ¿no? Que por ahí no lo cumplen cuando es en la casa, como es en este caso, como es el caso de la persona que vino de Perú de 62 años y se generó todo este brote, que vale destacar, siguen hablando de que es un brote intrafamiliar. Bueno, ya está confirmado desde el Ministerio de Salud que aquellas personas que vengan con un resultado positivo van a ser aislados en los hoteles, aquellos que den positivo. Los que den negativo van a tener que cumplir aislamiento en sus domicilios y en el caso que se positivicen se van a hospedar a un hotel que es brindado por el gobierno de la provincia. Sofi, y se está hablando de cinco personas al menos detenidas o imputadas por este caso por haber sido responsables de originar este brote, ¿no? Que la gente entienda que hay una situación de salud pública y que va a haber sanciones también. Están imputados, no están detenidos, sino que estas cinco personas están imputadas en el hotel donde están aislados porque ya no se confiaba en que respeten el aislamiento, entonces están en un hotel que también dispuso la provincia. Una de esas es el caso índice, ¿no? Esta persona de 62 años y, bueno, que ahora está internado lamentablemente en grave estado de salud. Respecto a los aislados, quiero destacar algo muy positivo, Marcel Auti, es que hablamos de 800 aislados, ¿no? El fin de semana que subió bastante este número. Bueno, hoy, según informó Laura López, quien está encargada del área de epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia, ya hablan de 350 que bajaron esos aislados porque dieron positivo, eran contactos, de contactos, entonces al dar negativo ya no están más aislados. Hay cerca de 350 personas nada más, nada más. Bueno, qué bueno. El número que redujo, se redujo. Y respecto a las burbujas, había cinco burbujas de colegios aisladas y porque de esta manera se habían cancelado las clases directamente en esos cuatro colegios que afectaban, bueno, hoy se retomaron las clases en esos colegios y están aisladas nada más dos de esas cinco burbujas. Así que también eso es otro dato positivo, que están dando negativos esos hisopados y que no se siguió contagiando más personas con la del. Sofi, ¿pudiste hablar con autoridades del hospital? Porque me imagino también una situación que ha cambiado la ecuación de la forma de trabajar dentro del hospital por introducir la variante al margen de que tiene neumonía bilateral que no afecte al correcto de desarrollar del hospital, ¿no? No, no, pudimos hablar con el director, con Miguel Díaz, pudimos hablar también con la encargada de infectología también, Lorena Ravera, y todos nos informaron que son los únicos dos casos, los primeros dos casos con la variante delta que recibe este hospital, Rawson, recordemos, hospital de referencia COVID, que ya tiene un nivel de ocupación del 76%, que es alto, ¿no? Sí. Sabemos que a nivel provincial es mucho menor el porcentaje, pero este hospital específicamente está teniendo un 75, 76% de ocupación. Y respecto a lo que vos preguntabas, Lauti, hablan de que el tratamiento es igual. Eso también le preguntamos cuando salimos hace unos momentos. El tratamiento es igual a las otras variantes. Lo que más tiene esta variante delta es el nivel de contagiosidad, ¿no? Eso es lo que cambia, a diferencia de la Manaus, o la primera con la que comenzó esta pandemia. Estamos hablando de que ronda un 70% más de contagiosa la variante delta a lo que estábamos acostumbrados. Bien, Sofía, la verdad que importante la información y las buenas noticias que nos das con estas personas que son como 500 que dieron negativo, entonces ya volvieron a sus casas, bueno, están tranquilos en sus casas, que no se han positivizado, que está bueno, que no estén contagiados, nos deja un poco más de tranquilidad en general, porque la situación, estábamos asustados todos, ¿no? Porque sabemos que es mucho más contagiosa, 110 veces más contagiosa que la cepa común, ¿no? Claro, es más, y otro dato respecto a esto que me pareció muy importante destacar, que me dijo también la doctora aquí del hospital, es que la primera cepa, hay contagiado entre dos a tres personas, y en este caso, una persona puede contagiar hasta nueve personas con la delta, ¿no? Ahí se ve ese porcentaje que acabo de nombrar, un 70% más contagiosa que las otras cepas. Pero la verdad es que sí, por eso desde el Ministerio siguen hablando que es un brote intrafamiliar, que todos los contagios, los casos positivos, tienen un nexo primeros pico con el caso índice, así que eso también deja tranquilidad y se sigue haciendo todo un seguimiento, ¿no? O ensopados y demás, para controlar la situación. Tal cual, tal cual. Bueno, es importante también destacar que esto de que están imputados significa que están investigados, tampoco quiere decir mucho, ¿no? Habrá que ver qué hace la justicia, solamente investigados, tampoco es mucho, y no creo que mucho se pueda hacer más que una multa a esta persona, no va a pasar mucho más de eso, ¿no? Bueno, dicho sea de paso, estuvo hablando, el sobrino del caso índice, habló con el 12, en la página web del 12, y por lo que pudimos leer, hablaba de que ni él sabía que estaba imputado, que a él lo trasladaron al hotel para mayor seguridad, le dijeron eso, pero ni él estaba informado, que se enteró por los medios, ¿no? Que a él se lo acusaba de que tenía un negocio comercial y que siguió tendiendo a pesar de haber dado positivo. Bueno, negó rotundamente también eso. Bien, 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 bien. La verdad que estamos un poco más tranquilos con respecto a esto, que da la sensación que está controlado, Sofía. Exacto, Marce, da la sensación, pero bueno, a cuidarnos, a cuidarnos y a vacunarnos, algo que decía la doctora Ravera también, es a vacunarnos, ¿no? Miren la diferencia entre una persona vacunada, que está con una neumonía bilateral, con una asistencia respiratoria mecánica, y la otra mujer también, también incontagiada con la variante Delta, pero en una sala de cuidados intermedios, una neumonía, lamentablemente sí, pero más moderada. Tal cual, eso hace, qué importante esto de la vacunación, ¿no? Seguimos insistiendo con eso. La diferencia entre, conocí un caso, leía sobre un caso que estaba, que hablaba de una pareja, el señor antivacuna, no se quería vacunar, la señora se vacunó, el señor terminó en terapia intensiva, la señora pasó el COVID en su casa tranquila, como si nada. Digo, la verdad que es importante tener en cuenta eso de la vacunación, Sofía. Así es, Marce, así que bueno, esa es la recomendación, y a seguir cuidándonos, ¿no? Es algo que los médicos también destacan, a no confiarse, y bueno, también lamentablemente se espera, ya que próximamente se hable, ¿no? De que ya, como ya ingresó la variante Delta, que sea un contagio comunitario. Pero por el momento, este brote que estamos hablando sigue siendo intrafamiliar. Bueno, Sofía, te dejamos seguir trabajando. Agradecidos por tu reporte, la verdad que más que interesante, por la actualización de toda esta información. Gracias a ustedes, chicos. Un abrazo, Laura y Marce. Un abrazo, Sofía. Está bueno, quedamos un poco más tranquilos. Sí, sí, sí. Es una situación, el otro día justamente hablábamos en el anterior contacto con Sofía, y estas similitudes, si se puede hacer un paralelismo con los primeros casos de COVID, y bueno, la situación es otra, lo vemos, el hospital Rawson está mucho más preparado, ya se tiene más noción de cómo trabajar este tipo de casos, obviamente con lo que implica tener la variante Delta en el país, pero con otra expectativa, otra... Así es. Así que bueno. Bueno, vamos a cambiar el tema, bueno, vamos a cambiar el tema de lugar, porque vamos a ir hablando de vacunas y vamos a hablar de las vacunas modernas que se van justamente a inocular aquí en Villa Carlos Paz, a menores de 17 años, entre 12 y 17 sería, con comorbilidades, que empieza también a vacunarse en nuestra ciudad, y también hay algo importante que hay que hacer, es la vacuna antirrábica. Lo importante que es la vacuna antirrábica para todos los animalitos, la verdad, porque la rabia no tiene cura, no hay cura para la rabia, que eso es importante también tenerlo en cuenta, y lo que tenemos para contarles justamente es esta. La primera vamos a hablar de la vacuna, la primera vacuna de Moderna, y después les vamos a contar lo de la antirrábica.